Podemos decir que Sespeña no hizo tanto ruido, la verdad, tenemos que agradecer al vecino que tomó conciencia de la situación. Primero que nada vamos a agradecer al vecino, al que no tiró pirotecnia ruidosa. Y bueno, son cuestiones que uno tiene que ir trabajando y conversándolas. Nosotros hemos tenido una reunión con el intendente y con una de las concejales donde se le transmitió cuál es la vivencia de las familias que tiene una persona con autismo. Y cuando hablamos, nosotros nos sumamos al pedido de otras personas. Así como a vos te gustan los perros y peleas por tus perros. Bueno, en mi casa también nosotros tenemos animales, tenemos seis animales y que en el momento de los cohetes se vuelven locos. O sea, se ponen locas mi hija y se ponen locas los perros. Claro, o sea, es una situación muy fea. Entonces, no es solamente el pedido para nosotros, sino para todos. Tuvimos una conversación con una de las concejales que decía, bueno, pero a nosotros nos pueden llegar a poner un abogado que va a venir, que está, no permite la venta, o sea, perjudica. Comercialmente hablando, claro, exactamente. Yo creo que uno tiene que buscar, o sea, cuando uno hace una ordenanza o algo por el estilo, bueno, buscar desde el punto de vista, o sea, porque hay todo un estudio médico, o sea, no es que nosotros decimos, ah, porque es un capricho, nada más. O sea, hay estudios realizados que tomen realmente conciencia. O sea, que se pongan a trabajar en lo que realmente uno, en el beneficio de todos y no en el agrado de algunos, nada más. Sí, porque convengamos, o sea, si de las fiestas del año pasado a estas vemos la cantidad de cohetes que se tiraron, que explotaron, podemos decir que Sáenz Peña ha tomado conciencia, no las autoridades. Entonces, falta trabajar, o sea, es un granito de arena, o sea, vamos poniendo un granito cada uno todos los días.